Y este fin de semana puede celebrar el Año Nuevo Chino en el Templo y Museo Chino de Oroville. Este 2022 es el Año del Tigre y el templo celebrará el Año Nuevo este domingo a partir de las 11 y media de la mañana y es un evento gratuito con refrescos y regalos de buena suerte de Año Nuevo. El evento comenzará con un baile del león de 30 minutos comenzando el mediodía y el baile del león es un baile tradicional en la cultura china que imita los movimientos del león trayendo buena suerte y fortuna para el año.